Salmo 113 Salmo 113, un gigante que se inclina. El Salmo 113 inicia con una alabanza a Dios. Al mismo tiempo este Salmo inicia una serie de Salmos llamados de Halel, que significa loor. Se empleaban en la Pascua y tenían como objetivo servir de alabanza en las fiestas anuales. Específicamente, este Salmo sigue de cerca el modelo para los Salmos de alabanza, que describen el poder y la misericordia divina, como también considera la grandeza del Señor, en los versículos 4 al 6, y su bondad en los versículos 7 al 9, y en particular el cuidado del Señor por los necesitados. La estructura del himno es bastante sencilla. Es un llamado para alabar al Señor, para reconocer la soberanía del Altísimo que está retratada en este Salmo y el reconocimiento por la actuación divina de compasión y de liberación. La adoración al Señor muestra reverencia por su nombre. Tres veces se repite el nombre Jehová, llama la atención a los actos y a la autorrevelación del Señor, por la cual Él declara el significado de la relación de pacto con su pueblo de acuerdo a su promesa. El Salmo 113 clama por alabanza al Señor, quien se eleva sobre el universo, atiende al más necesitado de los humanos. Este cántico demuestra que la majestad del Señor solo se compara a su misericordia, porque es en su grandeza el Señor donde se acuerda de cuidar hasta de los más pequeñitos, elevándolos de la humildad a lugares de honra. En la meta de la narración divina, cada historia individual es importante y significativa, porque Dios puede cuidar todo el universo y al mismo tiempo cuidarte como si fuera lo único para atender en todo su universo. Al hablar del Señor, el Salmo 113 coloca su gloria trascendente, que está por encima de todo el universo, con su bondad inmanente, cercana, próxima, que lo hace intervenir en la vida de cada ser humano. El que está sentado en lo alto se baja para elevarnos. Este es el tipo de reinado que el Señor ejerce. Su exaltación sobre la tierra y el cielo no lo torna indiferente a los asuntos humanos, por el contrario, nos integra. Tenemos un Dios distinto que no es distante. El Salmo enseña una lección poderosa. El que está sentado en el trono alto se inclina hacia sus hijos necesitados. El Señor no es indiferente a tus necesidades. Sigue siendo el Señor del universo, pero también está interesado en tu historia. Levántate hoy, reconoce la soberanía divina sobre tu vida, muévete, camina este día, avanza por la vida con la seguridad de que Él te ama y quiere lo mejor. Señor, vamos a orar. Gracias, Señor, por ser el soberano del universo. Queremos suplicarte y permitirte que seas el soberano de nuestra vida. Ayúdanos a recordar y a reconocer que nos amas, que quieres proveer lo mejor para nosotros y que en este caminar podamos juntos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendice a nuestros amigos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.